Rusia sigue acribillando a los Yarkovitas en Ucrania. Varios misiles han impactado contra edificios del gobierno y contra una universidad de Yarkov. La sede del Departamento de la Policía ha sido incendiada en el séptimo día de la invasión lanzada por Vladimir Putin. Según el alcalde de la segunda ciudad más grande del país, los paracaidistas rusos han tomado la estación del tren y el puerto fluvial, mientras que los soldados ucranianos mantienen sus posiciones. La nueva ofensiva se produce un día después de que varios misiles impactaran en la sede del gobierno regional y en varias viviendas. Al menos 21 muertos y 112 heridos han habido en Yarkov, según las autoridades. Más de 2.000 civiles ucranianos murieron desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero, denunció el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. El servicio también destaca que sus socorristas han conseguido salvar la vida de más de 150 personas, evacuar a otras 500 y sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos. En el cumplimiento de todas estas misiones, han muerto 10 socorristas y otros 13 han resultado heridos. Casi 836.000 refugiados huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, informó la Organización de las Naciones Unidas, en un balance publicado este miércoles que recoge los datos hasta el 1 de marzo. Por su parte, el Banco Mundial anunció que prepara un paquete de asistencia financiera a Ucrania de 3.000 millones de dólares ante la invasión rusa, a la vez que advirtió de los significativos efectos económicos del conflicto y las sanciones impuestas a Moscú en otros países.